y decir lo que quieras decir Hola amigos los encontramos en la ultima ruta en Chacabuco otros competidores flores en la ultima ruta en Chacabuco en la ultima ruta empieza en el campo de Chacabuco donde termina donde termina el ganador recibirá su premio en la costa de Chacabuco y seguirá en el puerto de Chacabuco ahora a tu fin listo oh shot te quedo medio torcido te quedo torcido Aquaman primer plano que les hacemos a todos los competidores Aquaman modifica su bicicleta ya puedo manejarlo ya puedo manejarlo ya puedo manejarlo que ya drugli ya nego ya nego ya nego ya nego ya nego ¡Gracias!